Ya lo encontré. Síguelo para allá, síguelo, síguelo para allá que yo voy a abrir la puerta aquí. ¿Qué tú quieres? No, yo estoy en la puerta que tú abriste, ¿sabes? Sí, sí, síguelo, síguelo, síguelo. ¿Dónde está el totem? Ahí, aquí donde estoy, para atrás. Mucho jeringa. De verdad, de verdad que me va a hacer arrastrar hasta allá abajo el cabrón este. Míralo arrastrar, míralo persiguiendo medio acá de cabrón que creepy. Síguelo, síguelo. ¡No! Cabro ¿Me pueden salir? ¿Tienes tiempo prestado? Sí, yo sé, pero que no me de Tienen que hacerlo rápido Tienen que tener un poquito de tiempo No pueden esperar mucho Si lo van a hacerlo, tienen que hacer rápido Tiempo prestado 1, 2, 3, bye Síguelo para allá, corre ¡Vamos! 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 ¡¿Pero para donde va Bisket?! ¡Bisket, no! Oh, f*** Thank you, thank you ¡No! 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 esto me quedo cabrón esto me quedo